Secretos de los Famosos Con la hija de Mauricio Ockman, Aislinn Derbez, ¿qué tipo de madrastra fue? Aunque Aislinn Derbez anunció su separación de Mauricio Ockman en marzo, continúa recordando momentos especiales de su convivencia con el actor, quien ha demostrado ser un padre ejemplar de su pequeña Kai. Sin embargo, esta no es su única princesa ya que el actor tiene una hija mayor llamada Lorenza, producto de su primer matrimonio con la arquitecta María José del Valle. Es por ello que durante una conversación con Alexandra Rosaldo, Aislinn Derbez reveló cómo se llevaba con la hija mayor de su expareja y reveló si es una madrastra bruja o, por el contrario, mantiene una buena relación con la hija de Mauricio Ockman. La hija del comediante Eugenio Derbez, Aislinn, reveló que siempre ha tratado a Lorenza como le hubiera gustado que las exparejas de su papá, Eugenio Derbez, la trataran cuando era niña. E incluso confesó que el hecho de haber tenido varias madrastras le hizo ser más comprensiva y empática. Actualmente, la actriz Aislinn también lleva una muy buena relación con Alexandra Rosaldo, la esposa de su papá. Aislinn relató cómo es su trato con su hijastra, Lorenza, quien tiene 16 años. Me encanta. Fíjate que desde que yo conocí a Lorenza, a la hija de Mau, fue demasiado natural llevarme muy bien con ella y sabía perfecto cómo hacerla sentir bien, tranquila, o sea, como darle mucha seguridad, confesó la protagonista de La Casa de las Flores. Yo nunca la vi a ella como un obstáculo, como una amenaza o como una competencia, para nada, añadió Aislinn Derbez. Eso no fue todo, la actriz aseguró que se entusiasmó al saber que su expareja tenía una hija. Cuando Mau me dijo, tengo una hija adolescente, fue como de, ¡guau, qué emoción! Va a ser como verme a mí misma en esa etapa y poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. No todo fue positivo en la vida de la actriz, quien confesó haber recibido malos tratos. Tuve unas madrastras, no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal. A pesar de que yo era buena onda con ellas, señaló. Es por eso que Aislinn decidió ser una amiga para Lorenza, lo cual le causó problemas con Mauricio Ockman. Mau se enojaba porque decía, parece que tengo dos hijas en lugar de una hija y una esposa, porque yo me divertía cañón con Lorenza. Y es que yo cada vez que veía a Lorenza, me convertía a su edad y me ponía a jugar como loca. Yo brincaba, jugaba, tiraba todo con ella y Mauricio se enojaba, decía, es que parecen niñas las dos, tienen que madurar, confesó la actriz. ¿Qué te parece la revelación de Aislinn Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.